Quiere dar lo mejor que tiene y por supuesto teníamos que tocar este estigma que existe hasta dónde y hasta cuánto es importante que nosotros empecemos a bajar la guardia, empecemos a trabajar también en la prevención, que creo que es importantísimo hablar de prevención también, pero lo haremos después de la pausa comercial. No, pues antes yo era integrante de una pandilla, ¿verdad? Y andaba haciendo cosas malas por las cuales tuve mis consecuencias y no fueron tan buenas, ¿verdad? Me llevaron a sufrimiento y todo lo que yo hice lo he pagado, reconozco que fui malo y que lo que hice no estuvo bien, ¿verdad? También sé que la pandilla no es lo que yo decía que era, no es la familia, no es lo que dicen ser para todos aquellos jóvenes que piensan que así es, ¿no? Yo vengo estando privado de libertad desde los 13 años, tengo ahorita 18 años, acabo de salir, ya no, mis propósitos ya no son los mismos como los de antes que venía y mis deseos eran venganza, andar robando o haciendo cosas malas, ¿verdad? Delitos. Yo desde el momento que decidí destratar de la pandilla fue porque me di cuenta de que no pagan bien, ¿verdad? Ese era el primer objetivo por el cual fue que me di cuenta y abrí los ojos, ¿verdad? No permitas que el monstruo de la náusea se quede contigo. Recuerda llevar siempre a la mano Nauciol, que previene el vértigo, el mareo, la náusea y los vómitos. Te recordamos las distintas presentaciones que Nauciol tiene para ti, tabletas para los adultos y jarabe con delicioso sabor a fresa para los más pequeños del hogar. Te recordamos también que tú siempre debes de pedir el original de Laboratorios Bonan. Síguenos en Facebook. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Estamos hablando de reinserción laboral. ¿Cómo personas, no solamente jóvenes o adolescentes, sino personas, adultos también, tienen un cierto conflicto a la hora de salir después de haber sido privados de libertad por haber cometido algún delito? ¿Cómo se les dificulta reinsertarse a la sociedad? ¿Cómo es, entiendo yo que es natural el miedo que puede existir del lado de a quien se le faltó? Sin embargo, es necesario que de alguna manera esta historia empiece a cambiar. Necesitamos utilizar toda la fuerza buena, la buena energía, las buenas acciones de toda nuestra gente. Y por eso queríamos tocar este tema también. Y para hablar un poco de lo que ya se está haciendo en Guatemala, de cómo se está tratando, principalmente algunos se enfocan en jóvenes, otros se enfocan en la población en general. Me da mucho gusto presentarles a quienes tengo ahora en el estudio. En el estudio, ellos representan a CAIFU, al Centro de Atención Integral para el Fortalecimiento de las Familias Guatemaltecas, la licenciada Lírica Fuentes, que es directora. Bienvenida, ¿cómo está, licenciada? Muchísimas gracias. Bien. Gracias por acompañarnos. Y también el licenciado Víctor Eliutum, de Jurídico Consejero Familiar. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y por este lado también me da mucho gusto presentarles a la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, la señora Marielena Orellana. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Gracias, muy amable y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también el señor Carlos Gómez, licenciado Carlos Gómez, jefe del Departamento de Organización Comunitaria. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Voy a empezar con ustedes, con CAIFUA, para que me comenten un poquito qué es lo que han estado ustedes trabajando desde este centro y a qué grupo específico van enfocados. Por favor. Pues nosotros atendemos, el programa más grande que atendemos atiende a adolescentes en situación de riesgo social y a adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, somos un centro que son derivados de la Procuraduría General de la Nación, de juzgados de niñez y adolescencia, en el caso de los adolescentes en situación de riesgo, que están empezando a tener conductas de adicción, conductas de… empezando a tener actividades de faltas previas a la comisión de delitos. Y en adolescentes en conflicto con la ley penal, con adolescentes que ya han quebrantado la ley y que han sido procesados. Nos envían adolescentes con criterios de oportunidad, reconocen la falta, es su primera victimización que ellos ocasionan, entonces los envían para un programa de reorientación psicológica. Nos envían en procedimiento abreviado donde ellos reconocen su falta a la ley, reconocen que no es una conducta aceptable y que están abiertos a programas de reorientación, o a aquellos que una vez siendo procesados reciben una sanción socioeducativa, una sanción alternativa a la privación de libertad, porque reconocemos que son efectos nocivos los de la privación. La misma ley establece que es una medida que debe ser excepcional y la última, la última ratio, y tratando de orientarlos a ellos sobre la forma adecuada de interactuar a nivel social. Y del último perfil de personas que recibimos, son adolescentes que ya han estado privados de libertad, pasan al régimen de libertad asistida y necesitan acompañamiento profesional para adaptarse al medio libre. ¿Es sencillo para ellos, licenciada? Primero, yo creo que lleva una carga muy grande de, me cacharon, de alguna forma, sea que haya llegado delito o no, es algo no estoy haciendo bien, puede sentirse atacado, sobre todo un adolescente, que son tan susceptibles, ¿cómo lo manejan ustedes? Perfecto, nosotros trabajamos con un programa bastante integral, le decimos nosotros, porque se genera desde el área psicológica, creemos también que el trabajo social es muy importante. De hecho, el poder visitar a las familias en donde estos muchachos consideran como familia, porque entendamos que la familia no puede ser solo ahora papá, mamá e hijos, ahora tenemos la familia monoparental, la nuclear y la ampliada. Entonces, el tener el contacto también con las familias, permite que haya una responsabilidad o corresponsabilidad tanto de la familia, o a lo que ellos llaman familias, para con ellos. Pero sí, en el caso directo, la pregunta que usted hace es, muchos de ellos llegan con el problema de baja autoestima. Empezando por ello, entonces, ¿por qué creemos mucho en el área de psicología? Porque entendemos que el profesional en psicología va a empezar a trabajar en esa área, de que él pueda tener una autoestima positiva y que derivado de ello, también se pueda trabajar el desarrollo de esas habilidades que le permitirán reinsertarse a la sociedad de mejor forma. Pero, aún sabiendo que allá cometimos un error, nosotros sí creemos que todo ser humano necesita de una segunda oportunidad. Y de hecho, lo concebimos más con los adolescentes o niños que entendemos que se les puede educar por el desarrollo que llevan. Aún también la consideramos como los adultos que hay una reeducación, pero sí entendemos que todo ser humano tiene la oportunidad de demostrarse a sí mismo que puede cambiar las cosas. Definitivamente. Y en este proceso, ¿encuentran ustedes, han visto, cuánto tiempo llevan trabajando ustedes, licenciado? Nosotros estamos trabajando ya por siete años el tema de fortalecimiento de los núcleos familiares. Ok. Y cuatro años de experiencia trabajando con adolescentes. Ya. El éxito de nuestra intervención precisamente es en reforzar la red de apoyo de los adolescentes. Claro. Porque no se puede trabajar solito a una persona. Exacto. Porque hay muchas organizaciones que están trabajando con el adolescente, pero el entorno familiar no es el más adecuado, el entorno comunitario no es el más adecuado. Y entonces, fortalecer el tejido familiar, el tejido comunitario es de importancia para nuestro enfoque de intervención. ¿Están abiertos los adolescentes a recibir ese tipo de ayuda? ¿A que alguien se siente con ellos, que los escuche, que los guíe, que se les enseñe? ¿Están abiertos? Vea que hay una situación muy importante. El problema más grave que tienen estos adolescentes es que han cometido un delito. Y que definitivamente tienen un proceso. Pero es como cualquier otro adolescente, que tiene necesidades, que tiene ambiciones, que necesita prepararse, que quiere salir adelante. Y cuando los profesionales pueden acercarse a ellos, permitiéndoles lo más importante que para nosotros es parte de, es quitar esa barrera. Claro. De saber que estamos atendiendo, como muchas personas le llaman, un delincuente. Nosotros creemos que estamos atendiendo a un muchacho que necesita reorientar su vida. Claro. Por eso creemos también mucho en el secreto profesional. Nuestros muchachos allá se dan cuenta que parte del trabajo que hacen los profesionales es que lo que ellos comenten y que es muy propio de ellos y que derivado de ellos han cometido este tipo de situaciones. Entonces, pues el psicólogo es el que aprovecha este espacio para recomendar, pero también asimismo darles a entender que estas cosas que en algún momento los han dañado están quedando solo con un profesional y que no pueden salir a luz. Claro. Porque eso en algún momento también los puede dañar. Seguramente, porque esos son los grandes estigmas de los cuales hablábamos hace un momento. Gracias por compartir con nosotros y el trabajo tan increíble que hacen. Quisiera que platicáramos un poco porque sé que se están haciendo muchos esfuerzos y se está creando un programa muy importante para poder acompañar todo lo que ya se está haciendo y darnos cuenta que es importantísimo de raíz tomar este problema o este asunto que hoy estamos abordando, la reencuentión laboral. Y se está trabajando en un proyecto. Hablemos un poquito, por favor, licenciada. Gracias, muy amable. Este proyecto pospenitenciario va enfocado a todos aquellos privados de libertad, hombres y mujeres que tengan por lo menos un año a seis meses para cumplir su condena y poderles capacitar en los oficios que ellos consideren o que tengan interés para desenvolverse al momento de que cumplan la condena. Aparte de eso, también les vamos a apoyar con asistencia psicológica. Vamos a tener ese acercamiento con su familia en su hogar para que cuando ellos regresen sean aceptados, que sean aceptados también en sus vecindades. Luego de que se capaciten, también tenemos proyectado poder tener ese acercamiento con empresas privadas para promocionar esa mano de obra. Y que ellos puedan dignamente trabajar. De esa manera, consideramos que vamos a lograr tener un delincuente menos y lo vamos a cambiar por un ciudadano digno. Dentro de este proyecto, licenciado, áreas específicas de las que ya se han visualizado, de la manera en que se va a ir abordando, interceptando, ¿cómo se va a hacer esto? Entonces, pensamos trabajar con el sistema penitenciario hacia adentro, dándoles algunos elementos sobre cuáles podrían ser las áreas donde podrían capacitarse para reinsertarse laboralmente. Pero hacia afuera, esperamos que la familia también vean ellos como parte de la familia, que se sientan parte de la familia. Y vamos a trabajar con ellos. Una vez que salgan, se sientan parte de esta familia. Por eso es importante. Pero lo más importante que queremos considerar nosotros en este aspecto es la vinculación que vamos a tener con el sector empresarial. ¿Cómo ofrecerle al sector empresarial mano de obra calificada? Explicándole que con las nuevas tendencias que pueden existir sobre nuevas oportunidades de trabajo, se podrían formar a estos jóvenes para que puedan reinsertarse favorablemente a este sector. ¿A partir de cuándo? Bueno, esto ya está obviamente en proceso de planificación y de estructuración. ¿Cuándo tienen proyectado salir con el proyecto? Exacto. Consideramos que a finales de año ya vamos a poder tener un grupo de personas integradas en este proyecto que estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias de todo corazón por acompañarnos y por ayudarnos a abordar este tema. Reinserción laboral. Hoy este es el tema que estamos desarrollando en Un Show con Tutti. Tenemos que ir a la pausa comercial y volvemos con nosotros. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presenta. El pensamiento de esta noche es de Vincent Van Gogh y dice, si escuchas una voz dentro de ti que te dice, no puedes pintar, pinta y la voz será silenciada. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presentó. Estamos de vuelta en Un Show con Tutti. Gracias amigos por su sintonía. Estamos hablando de reinserción laboral. Afortunadamente cuando empezamos a hacer la investigación sobre este tema, encontramos a varias instituciones que están abiertas a dar una oportunidad más. Están abiertas a creer en que hay un potencial positivo, bueno, constructivo dentro de las personas, incluso de las que han estado privadas de libertad. Y es el caso de Grupo Ceiba. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes ahora me acompañan. Su director, Marco Antonio Castillo. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Un gusto también tenerlo con nosotros. Y Geisel de Mata. Bienvenida, Geisel. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Voy a empezar con usted, Marco Antonio, para que nos explique y entendamos bien cómo es que funciona desde hace 25 años, me estaba diciendo Grupo Ceiba. Bueno, Grupo Ceiba nació como un proyecto de calle. Yo creo que el primer espacio donde uno tiene que hacer trabajo es gastando un poco la suela de los zapatos caminando en la calle, particularmente en barrios muy pobres y violentos. A partir de ahí, nosotros fuimos integrando una metodología que al finalmente quedó integrada con un área de siempre trabajo de calle, pero mucho más vinculada a la construcción de redes sociales y articulación sobre sistemas de paz urbana, donde se trabaja transformación y mediación de conflictos. Otra área que se trabajó con el área de educación. La educación es interesantísimo. A pesar de que muchos de estos chicos llegan con una, digamos, mala experiencia del sistema educativo, en el imaginario de la gente la educación sigue siendo importante. Y entonces empezamos a abrir programas alternos de educación, programas acelerados de educación, al punto que hoy tenemos chicos ya en la universidad, en otros lugares que están ya estudiando, producto de haberse reincorporado al sistema educativo con un modelo alternativo. Y finalmente, por el que mucha gente nos conoce más, es el tema de trabajo. Nosotros iniciamos un programa desde el inicio... Gracias. Gracias. Gracias.